No abrir absolutamente nada que sea recibido en un correo electrónico que no se identifique el remitente. Gran parte del malware y de los principales acontecimientos que hacen que se secuestren los ordenadores o equipos, el método de infección suele ser un correo electrónico con malware. Tener siempre actualizado el ordenador, el computador. Suena evidente, pero no todo el mundo lo hace. No instalar software pirata, no instalar software pirateado para hackearlo luego. Usted, si tiene un celular y quiere recargarlo, no lo enganche en ningún puerto USB que no sea suyo. Ni en el aeropuerto, ni en la estación de tren, ni en el avión. En cuanto a los medios de pago, la tendencia este año 2017 es hackear, y hay casos importantes, de aquellas tarjetas que tienen capacidad de pago por RFID, por proximidad. Y es un medio de pago que ya se está extendiendo bastante también en el Ecuador. Intentar siempre esas tarjetas de crédito llevarlas en unos monederos, en unas carteras, protegidas a interferencia electromagnética. Y respecto al Internet de las cosas, todo aquello que se conecta solo, desde un juguete para un niño o una televisión Smart TV, ya se están dando serios casos de intromisión en la intimidad, y conviene también actualizar siempre el firmware de todos estos elementos.